hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día estamos viendo la segunda forma de cómo montar plumas de cdc en ninfas así que bueno no se pierdan el resto los vídeos el vídeo completo con todas las formas salió hace una semana atrás y esto lo subí después lo subí después de mi vídeo número 1000 hay mil vídeos en el canal para que aprendan tanto como aprendido yo haciéndolos entonces que tenemos acá un anzuelo fulling mil 51 25 en número 20 pueden usar uno más grande un 18 un 16 una bola de tungstenos ralurada la bola de tungstenos ralurada se introduce por la punta del anzuelo en el orificio más pequeño cosa que la parte de ranurado que hacia atrás aquí fijamos con nuestro hilo la bola para que quede hacia adelante estas bolas son de urus uno bueno y las compré no sé si eran de ellos no creo pero marca propia de cercos vamos a poner de cercos gallo de león esta me la regaló batefly hay un link en la descripción del vídeo donde pueden comprarle a él no necesitan muchas el largo idealmente es que sea menor que el largo de la tija del anzuelo cortamos el exceso vamos a poner oreja de liebre pero antes de eso un alambre de cobre el alambre de cobre me aseguro que que a mi lado del anzuelo para que después cuando lo pase por debajo no afecte la cola y aquí tratamos de hacer un cuerpo cónico puede ser más o menos abultado depender del gusto de cada uno de aquí al final vamos a hacer la colocación del culo de pato las fibra extremadamente larga las retiro con la uña con una pinza o las corto puede ser un modo de seguridad aseguro con el cobre esta parte en realidad va a depender de qué cuerpo hagan pero aquí viene lo interesante la forma de colocar culo de pato ahora para darle vida a esta mosca es igual que la técnica que le gusta al amigo tomás gil álvarez con la diferencia que yo en vez de hacer un loop a mí me gusta dividir en dos el hilo que ya estoy utilizando para ello lo que hago es girar la bobina en contra de las manecillas del reloj si la miro desde arriba hacia abajo para que se desenrolle y después con una aguja una aguja de una máquina de coser aplana en el hilo lo pasan a su mano y lo pinchan y lo dividen en dos lo que aquí yo hago es afirmarlo en mi prensa que tiene aquí un lugar donde se cuelga para que quede ahí tranquilo y utilizo esta herramienta que enseñe a hacerla en el canal si todavía no aparece el vídeo voy a hacer un link acá en la descripción si no pueden buscar herramienta cdc goma eva y les va a aparecer un vídeo en youtube no igual a esta pero muy similar y les va a servir lo mismo vamos a tomar entonces una fibra perdón una pluma de culo de pato vamos a buscar en este artilugio cuál es el trajo más apropiado para el tamaño de esta mosca vamos a limpiar la parte de abajo de impurezas vamos además a poner todas las barbas perpendiculares al raquis y así al ponerla en nuestra herramienta hecha mano quedan así todas perpendiculares hacia arriba con una pinza las tomo retiro cierto corto el raquis para que me queden solo las fibras y esas fibras las voy a pasar al loop ya sea cosa que hayan hecho un loop o hayan dividido su hilo en dos meten la pisa atraviesan todo se devuelven y cuando el hilo ya está plano afirmando la fibra sueltan la abre la pinza y sueltan aquí además pueden hacer los ajustes que quieran para que las patitas le queden más largas más cortas incluso pueden subir afirmando todo esto pueden subir las fibras hacia arriba y aquí lo que hay que hacer es afirmar el hilo con el dedo y girar la bobina a favor de las magnesias del redox que miran desde arriba hacia abajo y así quedan torcidos cierto la atrapada las fibras en el hilo y aquí uno utilizar puede ser las características rotatorias de su prensa yo sé que las fibras quedaron muy largas para el tamaño de la mosca pero antes de pasar a la peluquería quiero hacer el nudo final para eso aplico océano acrilato aquí algunos puristas les gusta volver a poner dubin yo creo que es redundante y aquí para que este collar que más o menos uniforme lo que pueden hacer es echarlo hacia adelante y cortar y a mí además me gusta pegar tejer de tazos aleatorios entre medio para que quede un poquito más no quede tan simétrico bueno y esa es otra técnica que pueden utilizar cierto para fijar culo de pato en sus moscas y darle vida porque el culo de pato una de sus características es que estas fibras son muy suaves y bajo el agua en cualquier corriente o flujo de agua las mueve y cuando un pez se acerca de ese movimiento y de vida y eso lo puede hacer la diferencia porque los peces ven pasar mucha basura el ruido por debajo hay mucha basura y esto puede hacer la diferencia en sus imitaciones y que es muy bien es como un falso hack que un falso hack que da muy buenos resultados se van a acordar de él espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle un like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y